Hola, soy Camila Milesi de la marca Costium, junto con mi socio Emiliano Blanco. Fuimos en la última edición a RUMS, gracias al gobierno de la ciudad y a Cancillería. Y nos fue bastante bien para lo que esperábamos, íbamos a conocer y volvimos como un representante. Y empezamos a trabajar y está bueno, tenemos intenciones de volver en la próxima edición para profundizar y para entender un poco más el mercado. Y lo recomiendo para todos los que se quieran adoptar, aunque sea para entender cómo es y conocerse más a sí mismos y ver cómo es tu producto puesto en el mundo, el mejor lugar es para comprar. Así que, es una muy buena experiencia.